¡Están viendo a Hopla Kids! ¡Saltando en la carretera! Cuatro autobuses saltando en la carretera Uno tropezó y su cabeza golpeó Tractor llamó al doctor y el doctor le contestó No más autobuses saltando en la carretera Tres autobuses saltando en la carretera Uno tropezó y su cabeza golpeó Cohete llamó al doctor y el doctor le contestó No más autobuses saltando en la carretera Dos autobuses saltando en la carretera Uno tropezó y su cabeza golpeó Barco llamó al doctor y el doctor le contestó No más autobuses saltando en la carretera Un autobuses saltando en la carretera Un autobuses saltando en la carretera Uno tropezó y su cabeza golpeó Tres autobuses saltando en la carretera Tres autobuses saltando en la carretera Ni uno tropezó y su cabeza golpeó Ni uno tropezó y ninguno se golpeó Avión llamó al doctor y el doctor le contestó Todos los autobuses a la carretera Un autobuses saltando en 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 la carretera El semáforo en rojo, después amarillo, luego estaré en verde para acelerar Mi carro puede ir muy muy rápido, pero lo detengo para dar el paso Me encanta mi carro cuando hace brum brum, es el carro más rápido y va zoom 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 Las ruedas del carro giran y giran, me encanta manejar, me hace sentir viva La bocina del carro hace pip pip pip, al bebé en ese carro le gusta dormir A izquierda a derecha, giro sin parar, hace un día precioso para manejar Me encanta mi carro cuando hace brum brum, es el carro más rápido y va zoom 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 Las ruedas del carro giran y giran, me encanta manejar, me hace sentir viva Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van, todo el día Los limpiadores hacen swish 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 Pip, pip pip pip, la bocina del autobús hace pip 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 pip, todo el día El bebé en el autobús hace guá, 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 guá El bebé en el autobús hace guá, 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 todo el día Ven en el autobús hace guá, 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 guá Ven en el autobús hace guá, 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 todo el día Ani en el autobús dice cómo estás, cómo estás, cómo estás Ani en el autobús dice cómo estás todo el día Mango en el autobús dice banana, banana, banana Mango en el autobús dice banana todo el día Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran todo el día Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día Las luces en el carro hacen bling, 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 bling Las luces en el carro hacen bling, 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 por la ciudad Las alas del avión vuelan alto, vuelan alto, vuelan alto Las alas del avión vuelan alto, arriba en el cielo La bocina del tren hace pipi, 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 pipi La bocina del tren hace pipi, pipi por las vías Los limpiadores hacen suish, 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 suish Los limpiadores hacen suish, suish, suish todo el día La ambulancia hace La ambulancia hace Por la ciudad El timbe de la vía se hace trin, 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 trin El timbe de la vía se hace trin, trin, trin Por la ciudad Los vehículos nos llevan aquí y allá Todas partes aquí y allá Los vehículos nos llevan aquí y allá Por la ciudad Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja No, papá ¿Estás segura? Sí, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, mamá Comiendo galletas No, mamá ¿Estás seguro? Sí, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Jackie, Jackie Sí, mamá Comiendo tarta No, mamá ¿Estás segura? Sí, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja ¡Adiós! Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Despierta ya, no seas perezoso Te haría afuera hace un día precioso Sal de la cama y ponte de pie Lava tu cara y cepillante Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Por la mañana sale el sol y empieza el día Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día De agua y burbujas el baño se llena Saltando y cantando vamos a la bañera En la alfombrilla secamos los pies Y al cuarto corremos a vestirnos muy bien Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Con leche y miel nosotros desayunamos Besos y abrazos a los papis les damos Estamos contentos de ir al cole Y en el autobús ¡Vamos, corre! Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día